Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches o días, gracias por estar aquí en mi canal Ya preparándose para la Navidad, espero que así sea Y hoy no traigo receta, hoy les traigo una cordial invitación para que me acompañen el día de mañana A las 7 de la noche, horario de México y Chicago que es donde yo radico 5 de la tarde en California Y bueno pues esto es para entregarles unos premios a mis suscriptores A mis más leales suscriptores Tengo 3 premios Uno que es el premio mayor, que ya sé a quién se lo voy a dar Es una persona que desde que llegó a mi canal se quedó Es una persona que ha estado muy fiel a mi canal En cada video que subo, ahí está esa persona ¿Quién será? No lo sabe Mañana lo sabrán ustedes Y yo sí lo sé, pero ustedes lo van a saber hasta mañana Y tengo 2 premios más que voy a hacer una temática con unos videos que dejé Con ciertas diferencias precisamente para hacerles unas preguntas Y espero que de verdad vean mis videos para que se ganen esos regalos Bueno pues sin más, yo mañana los espero 7 de la noche aquí en mi canal Y bueno pues comparte este video Y claro tienes que estar suscripto a mi canal Es lo único que te voy a pedir Que estés suscrito y que tengas tu suscripción abierta Para yo checar que estás realmente suscrito a mi canal Y así poder entregarte el regalo Son 3 premios Sorpresa Pero te van a gustar Gracias y nos vemos mañana